muy en contra parece. Bueno, quería presentarme antes que nada, mi nombre es Viviana Alonso, soy la directora nacional de fortalecimiento del sistema formador, lo que nosotros de manera cotidiana y familiar llamamos la formación docente inicial, ustedes saben que el Info tiene una dirección ejecutiva que está a cargo desde noviembre de la licenciada Verónica Piovani, que ya había sido directora ejecutiva del instituto en otra gestión, y nos sumamos, Alejandra Benvenuto, en la dirección nacional de formación continua, abocada principalmente al programa Nuestra Escuela, que como ustedes saben se restituyó también en noviembre del año pasado, y en mi caso estoy a cargo de la formación docente inicial, de todas las áreas que están comprendidas bajo la formación docente inicial, y dentro de estas áreas está incluida el área de investigación, que es el área que nos está convocando hoy, porque es el área donde se presentaron los proyectos por los cuales ustedes fueron seleccionadas y seleccionados. Quería aprovechar también, no quiero robar tiempo de trabajo, sé que tienen una agenda intensa diseñada acá por los colegas, pero bueno, seguramente la semana pasada habrán recibido un mail que llevaba mi firma para comunicarles las acciones que estábamos haciendo en virtud de lo que había sucedido con la publicación de datos, de documentación que habían presentado en la convocatoria. Además está decirles que el Infoto no autorizó en ningún momento la publicación de esos datos, no fuimos nosotros ni nosotras los que subimos esos datos, sino que estamos justamente en un proceso de búsqueda interna y de investigación y de hacer todas las instancias y las intervenciones necesarias. En lo personal estoy trabajando con la gente jurídica del Ministerio para que nos asesoren y nos acompañen, pero realmente quería llevarles la tranquilidad que por supuesto que ese dato no fue autorizado bajo ningún punto de vista, fuimos nosotros, no fue desde acá que eso se publicó. Sí estamos haciendo todos los pasos que consideramos y que nos van asesorando. Primero, como primer medida, lo que hicimos la semana pasada, ni bien nos alertaron de la situación, que fue solicitar a esta página o ser que bajaran toda la documentación que nadie había autorizado a subir. Cosa que ha comenzado a suceder. También les enviamos un mail explicándoles que más allá de las medidas que nosotros estábamos tomando, si alguno o alguna seguía encontrando su documentación en la página, podía también hacer el reclamo de manera personal. Y se puede hacer el reclamo individual independientemente de lo que nosotros estamos haciendo. Nada, básicamente quería comentarles esto, que realmente nos preocupó y mucho esta situación. ¿Mariana? Bien, bien. Seguimos entonces. Muchas gracias, Viviana. Vamos a seguir entonces con la agenda de hoy, que era un momento esperado. Estuvimos trabajando con las y los referentes de investigación de cada una de las jurisdicciones, precisamente para dar apertura a este encuentro, que la verdad para nosotros ha estado empañado por el trabajo vertiginoso que recién les contaba Viviana. Estuvimos haciendo toda la semana pasada para solucionar esta situación. Así que bueno, queremos cambiar la verdad la sintonía para abocarnos a la tarea. Les estamos mandando a todos los equipos el link de YouTube para que nos puedan seguir, pero de todas maneras esto queda grabado para después poder darle ingreso a todo el mundo a partir del aula virtual, que es parte de lo que vamos a estar trabajando hoy con la presentación de Mariana. Estuvimos ya desde finales del año pasado pensando con todos los referentes y las referentes de investigación del país cómo hacer un trabajo conjunto con los 111 proyectos que quedaron seleccionados en la convocatoria del año pasado y en esa propuesta estuvimos pensando, estuvo pensando el equipo y estuvimos chequeándolo con las y los referentes que es trabajar sobre dos líneas de acompañamiento y de fortalecimiento de todos los proyectos y los equipos. Considerando en primer lugar que quienes presentaron los proyectos ya tienen una base de formación, algunas muy alta en investigación, con lo cual nos parece muy importante que entre todos armemos una comunidad de colaboración y de fortalecimiento y en ese sentido hay como dos grandes líneas de trabajo, una que cada uno de los equipos de investigación provincial en algunos casos ya ha iniciado o estarán iniciando de trabajar con los equipos que están llevando adelante la convocatoria, con acciones que cada una de las provincias está proponiendo y en segundo lugar desde el INFO, un trabajo conjunto que nos reúna a todos y a todas los equipos e investigadoras e investigadores que están con cada uno de los proyectos para poder precisamente llevar adelante ese fortalecimiento. Lo vamos a realizar básicamente de modo virtual y para contarles esa propuesta y darles inicio a la propuesta es que armamos esta reunión. Así que te doy la palabra a Mariana. Mariana estuvo en buena medida al frente del diseño de la propuesta junto con el conjunto de las compañeras del equipo. Así que bueno, le damos la palabra a Mariana. Ahí empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Perdón nuevamente por la demora. Pero bueno, ya vamos a empezar a contarles un poquito de qué se trata la propuesta y bueno, después vamos a escuchar preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Bien. Bien. Como les decía Juan Carlos, tenemos 111 proyectos de investigación seleccionados y lo que nos propusieron y estuvimos conversando con los y las referentes es la necesidad de construir un acompañamiento a estos proyectos. Entonces al interior del equipo empezamos a pensar cómo queríamos que este acompañamiento se llevara a cabo. Y lo que estuvimos hablando es que no nos interesa generar una propuesta de formación. Eso lo hacen los institutos, lo hacen las universidades. No queremos hacer una formación en investigación. Queremos que los equipos se conecten entre sí, logren establecer diálogos, canales formales, a través de los cuales poder conversar, poder dialogar, poder generar preguntas y a la vez construir respuestas en forma conjunta entre los diferentes actores que conforman este espacio de los 111 proyectos de la convocatoria. ¿Cómo pensamos desarrollar esto? En primer lugar, lo que nos interesa es la discusión temática. Entonces organizamos. ¿Se acuerdan que en la convocatoria había distintos temas sobre los cuales, áreas temáticas en las cuales los proyectos se podían presentar? Y entonces lo que hicimos fue agrupar a los proyectos en función de estos temas. Los temas eran currículum y desarrollo curricular, el trabajo docente del gobierno de las instituciones, política educativa, la enseñanza en las nuevas escenas pedagógicas y las trayectorias formativas de estudiantes y docentes. Ahora bien, en algunas áreas tenemos muchos proyectos y en otros tenemos menos. Entonces lo que decidimos fue agrupar y dividir, para que más o menos nos queden los grupos por áreas temáticas de la misma cantidad de personas. Entonces vamos a tener un aula de currículum y desarrollo curricular, aula, entre comillas, aula virtual, después vamos a hablar de qué tipo de aula, ¿no? que va a estar a cargo de Marcos Vega y mío. Otro aula que va a estar sobre el trabajo docente y el gobierno de las instituciones y política educativa. Ahí lo que hicimos, como había muy pocos proyectos, lo que hicimos fue juntarlos. Y este aula va a estar a mi cargo y voy a trabajar junto a Daniel Galarza. La enseñanza en las nuevas escenas pedagógicas de nivel superior va a estar a cargo de Carmen Gómez con Geraldine Slatman y la enseñanza en las nuevas escenas pedagógicas, niveles obligatorios, va a estar a cargo de Geraldine Slatman y la va a acompañar Carmen Gómez. Y por último, las trayectorias formativas de estudiantes y docentes va a estar a cargo de Magali Trepiana y Juan Carlos Serra. Bien. Entiendo que la mayor parte de los participantes ya conocen la plataforma del Infod, es así. Han trabajado con ella, nosotros vamos a trabajar en este espacio. Es un espacio que tiene un formato muy escolar, muy de la enseñanza. Hay un ítem que es clases. Ahora bien, nosotros no queremos generar, como les decía antes, un espacio de enseñanza, un espacio de formación. Queremos generar una comunidad de diálogo entre equipos que desarrollan investigación en los institutos de formación docente. Entonces, bueno, nos van a perdonar algunas cuestiones, pero bueno, nos parece muy importante poder usar esta plataforma porque es el espacio que la mayor parte de los equipos conoce. Y no queremos generar nuevas complicaciones, que ya hemos visto que el trabajo virtual a veces con algún detalle se nos puede complicar. Y vamos a trabajar en esta plataforma. Generamos un formulario. Pueden acceder a través del QR, escaneando el QR o a través de ese link para problemas técnicos. Después sí los vamos a hacer llegar por correo electrónico. Es decir, si alguien del equipo llega a tener dificultades, que no puede ingresar a la plataforma, que no puede haber una parte, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienen ese formulario para escribirnos. Ahí les preguntamos de qué equipo son, nombre y apellido, y cuál es el problema técnico, y nosotros se los vamos a ir resolviendo. Ahí tienen ese formulario. Y acá está el espacio de trabajo. Como les decía antes, hay un ítem que es clases, que es donde nosotros vamos a hacer las actividades. Acá están viendo el menú de las clases. Hay un espacio de bienvenida. Y vamos a trabajar con cuatro temas. El primero es estado de la cuestión. Este tema, estado de la cuestión, nos va a llevar un mes de trabajo. El primer ítem es la carta de bienvenida. Ustedes ahí van a ver muy rápidamente de qué se trata la propuesta de acompañamiento. Hoy, 25 de abril, hoy empezamos con el aula de política educativa. El jueves vamos a empezar con el resto de las aulas. Ahora les voy a compartir el cronograma. Pero ahí tienen los cuatro temas que tomamos. Ustedes dirán, pero por supuesto que se podrían haber tomado otros temas. Falta hablar sobre el marco teórico, falta hablar sobre la escritura académica. Para pensar en metodología y la investigación faltarían un montón de cosas. Lo que tratamos de hacer son temas que nos permitan dialogar entre nosotros y construir esta comunidad. Temas que nos permitan interactuar. Por eso empezamos por el estado de la cuestión. Porque vamos a poder compartir los saberes, las investigaciones que ya fuimos conociendo, las formas de buscar esa información, etcétera. Y lo primero que les vamos a pedir en esta propuesta de acompañamiento es que completen su perfil. Porque si vamos a querer dialogar, vamos a querer conocerlo. Que completen su foto, que pongan un mail para que si después van a ver cómo son las actividades. Uy, van a ver el listado, van a hacer esa actividad y van a decir, uy, a mí me interesa entrar en contacto con esta investigación de la provincia de San Juan o de la provincia de Santa Cruz. ¿Y cómo hago para ponerme en contacto? Bueno, entrando al perfil y viendo el correo electrónico. También pueden completar sus áreas de interés y demás. Toda esa información es relevante si lo que queremos es construir una comunidad entre todos. Y en esto va a ser muy importante que quede claro que es entre todos y todas. Porque nosotros vamos a hacer unas propuestas de actividades, pero necesitamos la participación activa de todos y todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creemos que es importante construir una propuesta federal, porque es importante poner en diálogo todos nosotros que somos investigadores, investigadoras, sabemos la riqueza que tiene poder interactuar con gente que está trabajando sobre los mismos temas o temas similares que nosotros en otras regiones del país para conocer otras realidades, otras formas de abordaje metodológico, otras saberes, perspectivas y demás. Entonces el objetivo principal de esta propuesta es ese contacto, es esa interacción entre todos. Y por eso la primera actividad que les vamos a proponer es que se presenten y aquí los vamos a a organizar por rol en la investigación. Entonces vamos a armar tres foros, cada uno va a participar en el que le corresponde al rol. Entonces en este aula primero se van a presentar los directores y las directoras en un foro, en otro foro se van a presentar los docentes investigadores y en otro foro se van a presentar los estudiantes. La propuesta está pensada para que haya distintas formas de lograr la interacción. Entonces en las propuestas asincrónicas la participación va a ser una por equipo. Pero después van a haber otras instancias que van a ser con distintas formas de organizarnos. Pero primero vamos a conocernos por rol. Eso va a ser la primera semana de trabajo. Entonces la primera semana de trabajo es muy sencilla, completamos nuestro perfil. Hoy, entre hoy y mañana, vamos a terminar de dar de alta a las aulas de política educativa y el jueves vamos a dar de alta al resto de las aulas. Y ahí ya van a estar en condiciones de poder participar de estas actividades. Esa es la primera semana. La segunda semana vamos a empezar a trabajar con palabras clave. Entonces ustedes ya incluyeron palabras clave en la convocatoria, digamos cuando presentaron su proyecto en la convocatoria, pero es una invitación a reflexionar sobre ellas. Siempre nos pasa que llegamos hasta último momento a presentar el material en la convocatoria y esa revisita al proyecto, esas palabras, esas redefiniciones. Quizá algunos ya definieron algunos aspectos del marco teórico, otros ya salieron a campo. Entonces, bueno, esa revisita al proyecto siempre resulta un espacio muy enriquecedor. Entonces es una propuesta de trabajo sobre palabras clave. Y aquí lo que les vamos a invitar a hacer es a que busquen otros proyectos del aula a través de las palabras clave que ustedes tienen de su equipo. Bueno, y ahí van a ver con qué proyectos se pueden vincular y ahí van a ver esos proyectos, van a tener el nombre del director o de la directora y van a poder googlear, buscar, ponerse en contacto, escribir un mail, etc. Pero en principio van a saber qué proyectos les resultan más cercanos a sus necesidades y qué proyectos son más alejados. Algunos intereses pueden ser por la cuestión metodológica. Quizá les interesa ponerse en contacto con otro equipo porque tienen un enfoque metodológico que no habían pensado o pueden hacer alguna actividad en forma conjunta, etc. Algunos porque la perspectiva teórica que trabajan les resulta relevante, etc. Ahí ya vamos a empezar a dialogar. ¿Necesidades? Bien. Y después los vamos a invitar a ver si quieren redefinir las propias palabras clave. Es rápidamente lo que son las actividades, después cuando ingresen al campus las van a ver, estas actividades, cómo están hechas y demás. Pero la idea de esta presentación rápida es para que vean que no es un acompañamiento proyecto a proyecto. No nos interesa hacer eso porque sabemos que los referentes, los y las referentes están trabajando en eso, porque consideramos que nuestro lugar es poder brindar esos canales formales de diálogo entre las diferentes jurisdicciones. Eso lo vamos a trabajar, las palabras clave vamos a trabajar por dos semanas y después vamos a empezar a trabajar por antecedentes. Pero de antecedentes no les voy a contar lo que vamos a hacer. Lo van a tener que descubrir cuando hagamos las actividades. Cronograma. Primera semana, ya hoy 25 de abril, más allá de la demora por los problemas con el acceso, aquí estamos juntándonos. Y hoy, entre hoy y mañana de la mañana, ya van a estar dados de alta en el primer aula, que es el trabajo docente y el gobierno de las instituciones y política educativa. Como se acuerdan, esta es la U, es el único aula que está fusionada, son dos áreas temáticas que están juntas. Ahí vamos a empezar y vamos a empezar con esta presentación a través del foro, ¿sí? Para que ustedes se conozcan. Y nosotros los conozcamos a ustedes también y ustedes nos conozcan a nosotros y con los referentes provinciales y demás. El 28 de abril habla el resto de las aulas y lo mismo, tiene la actividad de presentación del foro. La segunda semana vamos a tener un encuentro sincrónico con los directores de proyecto. Todo estoy hablando por aula, ¿sí? Es decir, no van a ser 111 directores, sino que va a ser un promedio entre 15 y 30 directores de proyecto. Ahí nos vamos a juntar, va a durar una hora, ya les vamos a comunicar el horario del sincrónico. Les pedimos que estén, que si no pueden estar, que manden a alguien del equipo para que pueda estar presente. Sabemos que todos están muy ocupados, pero bueno. Así que si pueden mandar a alguien, en caso de que no puedan estar, serán bienvenidos y bienvenidas. Después vamos a trabajar sobre los antecedentes, que es la actividad que no les conté, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar en el sincrónico por grupos de interés. ¿Se acuerdan que una de las actividades era ver con qué proyectos me relacionaba más, con qué proyectos tenía más distancia o tenía menos que ver con mi proyecto? Bueno, en función de esas elecciones que ustedes hayan hecho, nosotros vamos a armar grupos y vamos a armar grupos de interés, ¿sí? A los que les interesa, no sé, investigar sobre trayectorias de estudiantes en los institutos de secundaria, quizá les toque todo junto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y la otra semana también vamos a trabajar con los grupos de interés, con sincrónico, con los grupos de interés que no entraron en la primera semana, ¿sí? Y ahí ya tendríamos cubierto ese primer mes de trabajo. Así que, como habrán visto, las actividades están pensadas no desde la transmisión de información, sino de una propuesta de trabajo colaborativo. Para nosotros y nosotras es muy importante esa colaboración, poder construir esa colaboración. Y esa colaboración se hace desde un diseño de la propuesta, pero también desde una participación activa de todos y todas. Muchas gracias. Juan Carlos. Gracias, Mariana. Sí, vamos a... Hay algunas consultas que se están empezando a hacer. Te pediría que comentes un poco la cuestión de nuevo, para precisar, porque sigue habiendo algunas preguntas, las cuestiones operativas de cómo van a ingresar a la aula, lo que les va a llegar. Están acá el colega Diego Moreira, se está diciendo que ellos tienen egresados, por ejemplo, y claramente no los contemplamos, así que vamos a pensar ahí cómo se incorporan en las presentaciones los egresados. Natalia Helmich está preguntando cómo tenemos contacto con nuestro referente. Bueno, hay preguntas operativas que por ahí vos podés avanzar un poco con eso. Vamos de una por vez, ¿sí? Si hay, por ejemplo, un colectivo que nosotros no consideramos, nosotros lo que tomamos fueron los datos de la convocatoria, y armamos estas tres categorías. Directores y directoras, docentes, investigadores y estudiantes. Si, por ejemplo, hay otra categoría que ustedes dicen, no sé, nosotros trabajamos con graduados, y para nosotros es muy importante que los graduados participen de esta propuesta de formación. Por supuesto, los podamos incorporar. ¿Cómo? Con el... Entrando al formulario, donde les compartimos el QR y el link, que después nosotros todo esto se lo vamos a mandar por mail, ahí dicen, bueno, mi número de proyecto es tal, preferimos que la comunicación la haga el director o la directora, si no puede, que haya siempre una misma persona también para hacer la comunicación, si es posible. Entonces, del proyecto de investigación 245, necesitamos darle de alta a los siguientes graduados. Entonces nos mandan el mail, el nombre y el apellido, el DNI, y nosotros les vamos a dar el alta. No somos muchas ni muchas personas en el área de investigación, así que téngannos paciencia, lo vamos a hacer, puede haber una demora, quizá no sea inmediato, nos encantaría hacerlo en forma inmediata, pero no tenemos capacidad para hacerlo en forma inmediata. Si pasan 48 horas y no tuvieron ninguna respuesta, nos vuelven a escribir, sin problema, nos vuelven a escribir, y vemos qué pasó. A veces los mails no llegan, a veces se trajo a pelón, nos vuelven a escribir, hace dos días les escribí que necesitaba este alta, y todavía no está. Toda esta primera semana donde nos vamos a ir presentando, la vamos a dedicar justamente a eso, a ver los problemas de conexión. Entonces, esta primera semana sería muy importante que nos escriban con todas estas necesidades que están teniendo. Problemas de conexión, problemas de ingreso al aula, nuevos perfiles, etc. Siguiente pregunta. Bien, ahí había algunas otras preguntas, que están preguntando sobre la obligatoriedad de la participación. La participación no es obligatoria, estamos armando una comunidad, sería bueno que, aunque sea alguien del equipo, pueda siempre estar presente, es un modo de poder sostener la actividad, porque aparte está todo el equipo invitado a participar. A ver, consultas. Sí, está participando todo el equipo, en la misma estructura de las actividades, nosotros les vamos a ir indicando que la mayoría de las actividades van a ser así. La idea es que se presente una actividad por equipo. Pero toda la información, digo, como para que quede claro, porque no tiene que estar todo resuelto en este momento, nosotros vamos a ir dándole apertura a cada una de las aulas, y ahí van a tener directa comunicación con nosotros para todas las consultas que se van a ir haciendo. Les va a llegar a su correo electrónico la invitación con estos formularios del que les habla Mariana. Y en ese contexto vamos a estar con la comunicación permanente. Los horarios de las reuniones con directores son distintas para cada sala y los estamos definiendo. Y obviamente, muchas de estas actividades, por ejemplo, esta misma reunión va a quedar grabada y subida a las aulas y los sincrónicos los vamos a grabar también, Mariana. Mira, te lo estoy preguntando en vivo porque era algo que no teníamos resuelto. Pero lo que quiero decir es, es un espacio colaborativo y en ese contexto también va a ser colaborativo de parte de ustedes con sus propias opiniones o aportes según las actividades que vamos armando. La verdad que es un trabajo, como decía Juan Carlos, es un trabajo colaborativo. Entonces, también nosotros vamos a ir viendo cuáles son las necesidades y las demandas que aparecen. No es obligatorio, yo no me lo perdería, pero digo, porque como investigadores tenemos pocas instancias para ponernos en diálogo y en un trabajo conjunto con otras jurisdicciones. Entonces, creemos que esto puede ser un aporte significativo. Hay cosas que vamos a ir definiendo y redefiniendo y redefiniendo. Nosotros tenemos un diseño armado, por supuesto. Si el diseño fuera clase 1, un PDF y una serie de actividades para que hagan todos, esto ya estaría diseñado del inicio hasta el final y no tendría posibilidad de redefinirse. Apostamos por una propuesta colaborativa. Es una propuesta mucho más exigente para todos, para ustedes y para nosotros también. entendemos qué es lo que hace falta poder generar espacios de trabajo conjunto. Bueno, es una invitación. Creo que es una apuesta y es una apuesta interesante. Nosotros vamos a darles el alta. No hay links al aula. Hoy, por ejemplo, o entre hoy y mañana, les va a llegar el enlace al aula de política educativa, a los que sean de ese aula, porque nosotros tomamos los datos de la convocatoria. Entonces, entre hoy y mañana, ya van a tener el alta los del aula de política educativa. Ahí les va a llegar el usuario, la contraseña y el enlace para entrar a la plataforma. Si hasta mañana a las 5 de la tarde, a los que son de este aula no les llega nada, ahí nos escriben a través del formulario. ¿Está? Y al resto, van a tener el alta el jueves que viene. ¿Por qué hacemos esto? Y aquí les estoy compartiendo algo de la cocina. Es porque queremos poder chequear que todo funcione con esta primera aula. Y ahí vamos a empezar con las otras. Gracias, Rosa. Creemos que va a ser un enriquecimiento para todos. Y para nosotros también. Para ustedes, para los referentes. Los referentes son... Ahí había una pregunta sobre los referentes. Los y las referentes son integrantes de las direcciones de educación superior. Bueno, van a estar con algunos y algunas van a estar con nosotros y nosotras en los encuentros sincrónicos. para ellos y para ellas también fue una invitación a colaborar y afortunadamente muchos se han sumado a esta propuesta. Así que, bueno, los van los y las van a ir conociendo. ¿Sí? Y quizá en el aula que les toca no van a estar con el referente de su jurisdicción y van a estar con el de otra jurisdicción. Igual vamos a ir construyendo entre todos. Esta es la apuesta. Sí, ahí preguntaban si de un aula se va a saber lo que va a pasar con las otras. La decisión de armar aulas tuvo que ver con la necesidad efectivamente de que podamos hacer algo colaborativo y participativo y 111 equipos al mismo tiempo hubiese sido muy difícil. Vamos a pensar justamente qué forma de reponer aquello que vaya apareciendo en las distintas aulas. Es una de las cosas que tenemos pendientes de poder hacer esos intercambios. A ver, la propuesta va a ser igual en todas las aulas. Es igual en todas las aulas. Lo que va a ser diferente es lo que emerge del trabajo de los equipos. ¿Sí? Y lo que emerge del trabajo de los equipos va a ser lo que esté vinculado a los temas de investigación. ¿Sí? No sé si a los que trabajan sobre escenas pedagógicas les interesa lo que desarrolla política educativa. ¿Sí? En principio no sé es una propuesta poco ambiciosa en términos de cantidad de personas. Digamos si esto si nos va bien si nos va bien a todos y a todas bueno ahí empezaremos a pensar otras cuestiones. Estamos transitando esta propuesta y bueno ya 111 proyectos es bastante es bastante gente en las propuestas como les decía antes en las propuestas asincrónicas la idea es que conteste uno por equipo preferentemente el director o la directora o el equipo el integrante que el director o la directora defina o que el equipo defina. ¿Sí? Entonces ahí cuando es asincrónico es la referencia es al proyecto y después vamos a ir variando las formas de agrupamiento en los sincrónicos entonces una se van a conocer entre todos los directores otra se van a conocer con los equipos de investigación que son más cercanos y después haremos otras cosas ¿sí? Sí de paso aprovecho para contarles que desde el Info se están organizando tramos de formación respecto de este de variedad de temas pero específicamente a nosotros como área nos tocó formular algunos tramos de formación y el primero de ellos va a tener que ver con cuestiones vinculadas a ciencia de datos y que va a iniciarse en mayo con lo cual van a llegar invitaciones directamente a ustedes para que se inscriban a esos tramos que aquellos que estén interesados que van a hacer una formación amplia para todo el que quiera esté o no en las convocatorias no sé si hay compañeras y compañeros de alguna consulta más por ahí en relación a en el YouTube no sé si hay alguna consulta más Mariana algo que vos quieras puntualizar Viviana algo que quieras si a mí me gustaría compartir algo y me parece como muy potente la propuesta que realiza la dirección de investigación en Infod pero en este momento en nuestro equipo nos parece o me resulta como un obstáculo participar porque estamos haciendo un trabajo con terreno sobre las escuelas y no estamos podiendo ingresar a las escuelas primarias como habíamos pensado en un primer momento y entonces estamos trabajando por afuera de la institución educativa en un mecanismo de bola y nieve entonces estamos yendo a visitar a las casas a los padres y a maestros y a directivos y entonces hoy por hoy sostener un trabajo online en una aula virtual nos complica bastante digamos de hecho yo en un momento estoy acá y otros compañeros míos están entrevistando a padres y no pude acompañarlos entonces como que entonces como que la situación es como compleja porque o sostenemos el trabajo en terreno o participamos en esta discusión es como es como bueno estamos como presos Alejandro mira estás dando haciendo un comentario que es parte de lo que nosotros venimos discutiendo en el equipo en la estructura del trabajo precisamente todavía no empezamos no empezamos a procesar los datos estamos solamente en la etapa de recolección 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 por eso nosotros estamos pensando precisamente un espacio que sea de acompañamiento no de obstáculo o sea y por eso la voluntariedad también de participar o no y quizás puede ser la rotación digo no es obligatorio participar sí puede ser un espacio inclusive en los sincrónicos en algunas actividades donde algunos de los obstáculos que son propios del desarrollo de cualquier investigación como en este caso un ingreso a campo que estaba previsto de una manera y que no está resultando y que hay que proponer otra cosa bueno a veces justamente la participación en espacios colectivos y cooperativos permite encontrar soluciones con un sostén más allá de lo propio del equipo pero desde ya si hay equipos que dicen nosotros en este momento pensamos que no nos conviene participar no hay ningún problema o sea estamos justamente considerándolo desde ese lugar nos parece que algunos de los espacios pueden ser un lugar este de trabajo colectivo que fortalezca y que permita solucionar estos obstáculos también entiendo que el referente de investigación de cada una de las jurisdicciones puede allanar alguna de estas cuestiones entonces me da la impresión que estamos pensando en varias estrategias para que ustedes no sientan que el trabajo que están solos en el trabajo de investigación de hecho si hay dificultades formales en torno al ingreso a las escuelas bueno ahí es donde hay es un proyecto que está avalado por la provincia es un proyecto que está avalado desde el instituto de formas desde el desde el infod entonces digo ahí hay como canales me parece que es un buen espacio este para que esas dificultades aparezcan así que Alejandro de hecho te invito a si tenés alguna comunicación más específica no en este espacio porque no tendría sentido que justamente cuentes con nosotros y cuentes con el referente de tu provincia algo me quedó claro dice Claudia Alejandro el trabajo está previsto para que le lleve una hora y media como máximo por semana a una persona del equipo no es una propuesta que a ustedes les aumente el tiempo de trabajo es una propuesta que tiene que servirles a ustedes nosotros hicimos una propuesta ahora un diseño y vamos a también escucharlos a ver qué es lo que necesitan por eso es importante por eso diseñamos los espacios asincrónicos y los espacios sincrónicos ustedes ahí en esos espacios sincrónicos nos van a decir no mira la verdad lo que nosotros estamos necesitando es esto esto y esto y ahí nosotros vamos a ir tratando por supuesto de la medida de nuestras posibilidades de generar una propuesta que se acerque lo máximo posible a algo que a ustedes les sirva pero ese es el objetivo principal de este acompañamiento si Mariana te entiendo pero lo que nosotros necesitamos en este momento como equipo no lo vamos a encontrar en ese espacio que es ingresar a la escuela primaria por supuesto nosotros somos muy pragmáticos tenemos un plan un esquema y no lo vamos a encontrar ahí en este momento eso es como muy sencillo ya hicimos las solicitudes y no lo vamos a encontrar ahí y tenemos que sí o sí recolectar si queremos terminar en un año el programa que habíamos planeado nadie sabe mejor que ustedes lo que necesitan por eso nosotros estamos haciendo una oferta para el que piense que puede ser útil el espacio por eso no hay ninguna obligatoriedad Mariana no sé si vos estás siguiendo el chat hay algunas consultas más y Hugo está queriendo hacer un comentario si querés presentarte Hugo Hugo Schneider de Tierra del Juego del Instituto Superior del Profesorado que depende de la UTN yo quería suscribir porque al principio cuando se hizo la presentación un poco me asusté porque justamente por suscribir la primera parte planteó el compañero Alejandro me parecía como que se sumaban muchas más tareas pero de estas últimas aclaraciones me bajaron un poco esa ansiedad que me generó al principio ¿por qué? porque primero que hay que compatibilizar horarios entre los integrantes de un grupo para trabajar todo lo que está fuera del campo y después compatibilizar nuestros horarios para justamente ir al campo y distribuirnos las tareas de trabajo de campo entonces digamos como que se ocupa una cantidad de espacio que no teníamos previsto en un inicio y entonces por eso esa doble sensación primero ante el planteo del compañero Alejandro digamos me sorprendió un poco pero después con la aclaración de ustedes queda claro que bueno que es un tiempo reducido que podemos rotarnos en estas reuniones sincrónicas que digamos sería conveniente que los equipos trabajen me resulta un poco más complejo pensar en la interrelación más allá que el objetivo de federalizar digamos nuestro nuestro trabajo nuestra investigación las ideas que andan dando vuelta que se generan en cada grupo poder compartirlas intercambiarlas me parece una buena idea porque también es de alguna manera recuperar digamos la idea de un sistema educativo nacional digamos no bueno por lo menos desde el área de la investigación y por otro lado que una de las cosas que hay que digamos arrancar es que ha habido poca tradición digamos de desarrollo de la investigación educativa en el instituto de formación docente más allá que formalmente por ahí aparezcan cargos o responsabilidades en la práctica digamos es algo novedoso es un arranque entonces estamos como digamos recorriendo un terreno que desconocemos cuando ya que algunos hayamos de investigación otros no seguramente que los alumnos no y entonces esta digamos este primer recorrido es un recorrido que vamos planteando y que vamos aprendiendo muchísimo obviamente en nuestros intercambios y con la llegada al objeto de estudio que nos hemos planteado así que bueno eso nada más quería suscribir a esa idea primero pero luego me pareció que estaba aclarada con lo que dijo creo que Mariana por acá la vez gracias Hugo perdón perdón Juan Carlos a los que están un poquito asustados con la cantidad de cosas porque ya la tarea de investigación es un montón de trabajo yo lo único que les pido es que entren al aula y que tomen la decisión después de entrar al aula y ahí ven cuáles son sus posibilidades pero que vean la propuesta porque está muy cerradita así que no les va a llevar mucho tiempo y creemos que va a ser más ganancia que la pérdida que tengan pero siempre es una invitación porque para la colaboración tiene que haber intención de colaborar con los otros así que nada eso entren al aula y después vean si no les sirve no les sirve pero si les sirve nos va a potenciar a todos mucho perdón entendiendo precisamente que la propuesta es una estrategia pensada para apoyar a los equipos de investigación en el contexto de que no todos los equipos tienen los mismos antecedentes retomando lo que el colega decía recién digamos la tradición de investigación en algunos institutos está muy afianzada desde hace décadas y en otras no tanto hay muchos colegas de directores e integrantes de los equipos con mucha trayectoria de investigación pero no es la situación de todos entonces desde el Info en realidad lo que quiero que se entienda es que es la responsabilidad nuestra de dar sostén a todos los equipos hay equipos que pueden no necesitarla y no pasa nada con esto pero que quede claro que lo que está poniéndose en primer plano en esta estrategia es que aquel que necesita el apoyo encuentre un espacio y una posibilidad de sentirse contenido en las propuestas hay varias manos levantadas Mercedes me parece Claudia después Gonzalo dale Mercedes ¿cómo estás? gracias Carlos hola hola a todas y todos sí simplemente era por algo que apareció como una pregunta me parece que una de las directoras presentate Mercedes que sepan que que yo siendo yo la misma referente y creo que los correos electrónicos que ustedes fueron recibiendo para los que estén de CABA acá estaba mi correo así que si no cualquier cosa se comunican con la unidad de coordinación que es que somos nosotros los referentes en CABA así que le piden mi correo Mercedes Turco sigo siendo la misma y bueno creo que tienen todos mi correo era eso gracias muchas gracias Mercedes Claudia bueno hola a todos y todas soy el Instituto Superior de Formación Docente de Almoharte de la Ciudad de Mar del Plata y un poco quería responderle a Adrián y a Hugo hacer un comentario en relación a este temor o a esta que planteaban Adrián y Hugo decir que todos los grupos de investigación podemos llegar a tener problemas en el momento del trabajo de campo esto no nos tiene que asustar es verdad que probablemente todos los grupos tengamos diferentes antecedentes yo hace muchos años que hago investigación a nivel universitario y les puedo asegurar que hemos tenido innumerables dificultades en el momento de la recolección ahí entonces no me parece como para alentarnos ¿no? a no sentir que esto puede llegar a ser una dificultad en lo que es el avance del proyecto porque es muy frecuente que suceda eso por un lado y por el otro me parece que la propuesta es fantástica y para también para Alejandro o para Hugo para quienes sientan que por ahí esto nos puede exigir o demandar mucho tiempo los espacios asincrónicos entiendo que uno va participando en los momentos y en los ratos en que uno puede es decir esto lo vamos acomodando a nuestras dinámicas cotidianas y en el caso de los sincrónicos van a ser bastante espaciados así que bueno nada simplemente intento por ahí transmitirles un poco de tranquilidad y que digamos vamos a salir adelante justamente también a partir del trabajo colaborativo muchas gracias Claudia Gonzalo hola ¿qué están? buenas tardes mi nombre bueno es Elías Gonzalo Gonzalo solo ahí pertenezco al Instituto 42 de San Miguel acá en Provincia de Buenos Aires y por ahí yo tenía dos consultas muy puntuales la primera es respecto de los referentes jurisdiccionales y después nos van a compartir los contactos digo yo tenía los del año pasado escribí para hacerles unas consultas y no tuve respuestas pero como cambió del medio la gestión quizás también cambió esa área no lo sé esa es una una consulta y la otra es si ustedes tenían previsto quizás no ahora o más adelante pero está bueno saberlo para tomar decisiones nosotros es si habían o tenían en mente alguna especie de vos Mariana decías que no era por ahí lo central la formación pero por ahí alguna propuesta está vinculada con cuestiones de formación más metodológicas pensando diseño de instrumentos de producción de información o algo de eso si estaba pensado para ahora o para más adelante también para uno en todo caso esperar y no tomar decisiones eso a ver retomo es una propuesta de formación y no es una propuesta de formación no es en el sentido escolar de que no vamos a transmitir un conocimiento que después va a acreditar eso no pero si es una propuesta de formación en el sentido que sabemos que se aprende a investigar investigando y que van a haber recursos metodológicos va a haber bibliografía va a haber enlaces estamos con lo de los tramos digamos como un espacio más sistemático pero que el eje está puesto en la actividad para los que somos defensores de Stenhouse es como un sueño cumplido poder diseñar una propuesta de este tipo durante este mes vamos a ir viendo las cuestiones como más obligativas vamos a estar todos en el aula vamos a presentarnos vamos a trabajar algo del estado de la cuestión y una vez que nos conocemos mayo y junio es trabajo de campo cualitativo y fuentes de información secundaria digamos sobre todo datos cuantitativos así que vamos a estar enfocados en ello no les voy a contar más de lo que tenemos previsto porque la idea no es que les vamos a dar Taylor y Botgan y vamos a ver cómo es el trabajo de campo y cómo es ir en la escuela sino que vamos a partir de un problema y como toda narrativa necesita un poco de suspenso no les voy a contar cuál es el problema porque tenemos un problema diseñado pero también puede ser que ustedes en los primeros encuentros nos digan que hay otros problemas que son relevantes entonces nosotros vamos a ir revisando esa propuesta en función de esa demanda porque reitero esta propuesta les tiene que servir a ustedes para desarrollar sus investigaciones no está orientada a acumular conocimientos sobre metodología de investigación tiene que hacer que la mayor parte de los equipos lleguen a construir un informe final lo mejor posible y sabemos que la tarea de construcción de conocimientos de la investigación es una tarea compleja y que no se hace en forma aislada se hace con otros y otras así que esa es la propuesta si hay un espacio pensado para el trabajo de campo así que quien era quien me había preguntado no sé qué provincia era lo tenemos previsto hola buenas tardes disculpen no tenía a mano para levantarla no podía levantarla a manito así que bueno quería buenas tardes soy Mariela Montoya de Jujuy soy directora de proyecto de investigación bueno quería comentar muy cortito acerca de las intervenciones que hicieron me quedé pensando porque en principio también coincido con uno de los compañeros que habló me generó inquietud esto de bueno esta propuesta de actividades y bueno lo que vamos a realizar pero al mismo tiempo me quedé pensando que me parece muy valioso me parece muy valiosa la propuesta me parece muy valioso el intercambio con otros equipos esto de intercambiar intercambiar saberes intercambiar el quehacer de la investigación las demandas y necesidades que vayan surgiendo y les quería comentar que nosotros en nuestro equipo que somos un equipo interinstitucional somos un proyecto interinstitucional de San Salvador de Jujuy y de La Quiaca estamos hemos previsto hacer un trabajo que va a ser digamos en el territorio y que vamos a también a trabajar en cada localidad todo el equipo entonces tenemos una propuesta de actividades a lo largo del año en el que nos estamos reuniendo además como equipo de investigación por supuesto que esa es la tarea que tenemos que llevar a cabo pero la hemos pensado como algo formativo entonces en cada en cada una de esas reuniones que nos encontramos viajamos vamos de Jujuy a La Quiaca de La Quiaca a Jujuy tenemos pensado que esta actividad sea también autoformativa para nuestro equipo de investigación y de esa manera me parece que lo que ustedes proponen encaja bastante bien porque podemos revisarlo podemos pensar bueno como esto que ustedes nos proponen también va a aportar a esa idea de autoformarnos como equipo de investigación yo pienso que cada investigación por supuesto cada investigación aprendemos muchísimo aparecen todas estas cuestiones nuevas a resolver y bueno entiendo también que esa flexibilidad es necesaria en todos los proyectos de investigación entonces para nosotros creo que el equipo va a coincidir y va a ser muy bienvenida a la propuesta por otro lado escribí en el chat una pregunta una inquietud porque en algún momento no sé si leí algún correo en el que se mencionaba quizás algunos otros encuentros a lo largo del año y mi inquietud es si va a haber algún encuentro presencial o vamos a trabajar de esta manera porque bueno en nuestro caso necesitamos prepararnos con bastante anticipación muchas gracias muchas gracias a vos Mariela la verdad que lo que vos estás comentando va muy en la línea del espíritu de lo que nosotros estamos proponiendo es verdad que todos los investigadores nos hemos autoformado en los procesos de investigación compartiendo con otros en espacios formales de encuentro pero mucho más a veces en el encuentro informal con algún colega que tuvo una experiencia previa que nos sirve que nos pasa una bibliografía que nos da una recomendación acerca de cómo hacer una entrevista entonces la verdad que el espíritu va en esa línea va en esa línea para empezar armar grupos para que los equipos no se sientan aislados porque en el caso de ustedes es un proyecto interinstitucional pero la mayor parte de los proyectos son de una sola institución entonces la idea de comunidad implica en buena medida esta posibilidad de encontrarnos con otros y que dé inclusive lugar a autogestión por afuera de la propuesta donde dos o tres equipos coinciden en algo y arman su propio acompañamiento porque el encuentro lo habilita lo mismo para la información en relación a los referentes de cada una de las provincias que estaban comentando de que por ahí habían perdido contacto con referentes yo les digo que están presentes la mayoría de los referentes del país y les llega esta información a todos los referentes así que vamos a coordinar y facilitar esa información también entonces yo quiero acá señalar que hay una clave que está en el intercambio y nosotros nos estamos poniendo facilitadores de ese intercambio intercambio que puede luego ir por carriles que nosotros no previmos porque la comunicación tiene esa característica una vez que se abre el espacio genera cosas que nosotros no estamos previendo si deseamos la verdad que si deseamos que el encuentro habilite que ustedes generen cosas de las cuales ni nos tenemos que enterar nosotros después porque la idea de encuentro habilita eso así que la verdad que Mariela esperamos que efectivamente esta sea una una posibilidad de articular esos procesos que ustedes ya han iniciado y que entendemos iniciaron la mayoría de los equipos por la hora porque nos atrasamos con el inicio y todo eso nosotros estaríamos dándole un cierre a la actividad de hoy entendiendo que justamente este es el primer encuentro entre otros espacios no está previsto ahora por el momento ninguna actividad presencial por fuera de lo que puedan inclusive llegar a organizar ustedes con sus propios referentes cualquier actividad que implique un encuentro de estas características nosotros somos los primeros que necesitamos anticiparlo con lo cual nada va a ser de una semana para la otra ni mucho menos pero justamente estamos evaluando las condiciones que entre otras cosas sabemos que a todos nos ha generado y como ha sido comentado en el chat la sobrecarga que ha implicado el retorno a la presencialidad y al mismo tiempo mantener cosas en la virtualidad que antes no nos acostumbrábamos entonces entendemos que todas y todos estamos en la misma situación de una readaptación con lo cual cualquier propuesta que se vaya a hacer va a ser anticipada Viviana creo que estabas por ahí yo te daría la palabra para que hagas un cierre no sé si Viviana ahí está bien yo me despido y estamos en contacto bueno yo nuevamente celebrar estos estos encuentros más allá de las dificultades que surgen a veces que son los que tenemos todas y todos en la vida real cotidianamente la verdad que me parece muy potente la idea de pensar en un espacio de construcción colaborativa porque uno entiende el conocimiento en ese sentido como una construcción colaborativa y sobre todo porque en el caso de la investigación que proponemos desde el Info tiene que ver con una investigación al servicio de los niveles obligatorios no pensamos una investigación desde un lugar que esté escindida del mejoramiento y del conocimiento y del análisis de lo que ocurre en los niveles obligatorios porque somos parte del sistema formador forma parte es un subsistema dentro del sistema educativo en ese sentido nos parece como fundamental poder generar conocimiento en clave dialéctica y por el otro lado también celebro el haber podido incrementar con nuestra llegada al instituto allá en noviembre cuando nosotros llegamos esta convocatoria nos antecedía era de una gestión previa junto con el ministro Jaime tomamos la decisión de darle continuidad por supuesto porque valoramos el trabajo que se había hecho pero no solamente eso sino que tomamos la decisión de incrementar el porcentaje de proyectos a financiar lo cual fue un esfuerzo supremo porque en términos económicos significó incrementar la inversión pero realmente nos parecía muy necesario la convocatoria original si ustedes se acuerdan eran 90 proyectos los que iban a financiarse y sin modificar los montos nosotros incrementamos alrededor de un 25% esa base para que más institutos con una representación federal en regiones y en instituciones que no necesariamente tenían una trayectoria o una tradición investigativa pero nosotros consideramos que también hay un derecho a democratizar el acceso a la experiencia de la investigación así que hubo un montón de criterios y de variables que tuvimos en cuenta también decirles que como le decía Juan Carlos va a haber un tramo formativo hay dos acciones que nosotros vamos a desplegar desde el Info en el marco del programa Nuestra Escuela como ustedes saben el programa Nuestra Escuela tiene lo que se llama el componente 2 que son los famosos postítulos cursos y demás nosotros estamos trabajando para que haya dos formatos de capacitación para el nivel superior vinculado con la investigación uno que tiene que ver con tramos que vamos a estar ofreciendo desde el propio instituto y otro con convenios que estamos trabajando con universidades nacionales para ver la posibilidad de armar cohortes de formación específica ya sea de especializaciones o de posgrados donde bueno oportunamente les va a llegar toda la información suponemos que eso va a ser para la segunda mitad del año pero digo hay un interés muy fuerte y un trabajo muy comprometido con la investigación educativa y sobre todo con dotar a los institutos de herramientas que permitan fortalecer justamente la investigación educativa que es una de las funciones que tienen los institutos formadores y que no siempre han sido las más atendidas no por los institutos sino por las limitaciones ya sea del puesto de trabajo de las condiciones económicas o del gasto que sabemos que implica lo que es la formación de posgrado en términos de un proyecto privado creemos que la formación la capacitación el acceso a herramientas tiene que ser democratizado y es una responsabilidad del Estado por lo menos así lo entiende este ministerio es una responsabilidad del Estado generar las condiciones materiales para que eso ocurra digo en la medida de lo posible nuestro desafío es avanzar en eso generar herramientas para que bueno más docentes tengan la posibilidad de adquirir y construir porque también creemos que la investigación tiene como esta doble pata de por un lado tengo las herramientas pero por el otro lado también me formo como investigador mientras investigo digo creo que esto es otra cosa que en algún momento tenemos que dar el debate también nos formamos mientras hacemos digo creo que eso es fundamental así que bueno nada agradecerles agradecer al equipo la invitación que sepan que estoy a disposición creo que todo el mundo recibió mi correo así que tienen mi correo pueden escribirme cuando quieran cualquier consulta cualquier duda acá estamos bueno un saludo para todos y hasta pronto nos estaremos comunicando a través de las aulas gracias gracias a todos nos comunicamos pronto gracias a todos gracias a todos y gracias a todos Mariana, tenés que cortar.